bienvenidos hoy vamos a hablar de propiedades magníficas que nos trae el agua de coco el agua de coco es rica en minerales también en trazas de minerales hasta 78 lo que activa las vitaminas y las enzimas que son fundamentales para las funciones de nuestro cuerpo así que te invito a que te quedes hasta el final pues en este vídeo te voy a enseñar cuándo y cómo tomar el agua de coco y también los beneficios que esto trae para tu cuerpo una de las propiedades del agua de coco es combatir las piedras de los riñones ya que hidratarse con esta agua ayuda a que las piedras se rompan y así puedan ser expulsadas más fácilmente el coco contiene mucha proteína de ahí que tomar su agua nos ayuda a adquirir fibra muscular y el fortalecimiento de nuestro cerebro también el agua de coco fortalece nuestro sistema inmune debido a ser rico en minerales ya que eliminan los patógenos dañinos para la salud es ideal para fortalecer los huesos en crecimiento así que es muy bueno que se los demos a los más pequeños de la casa el agua del coco es recomendada para deportistas por sus propiedades hidratantes algo que se da su composición de azúcares con efectos isotónicos el agua de coco es un remedio en caso de digestión difícil débil lenta cólicos y enfermedades del intestino ya que es excelente para la digestión por su contenido de enzimas bioactivas el agua de coco puede ayudar a mantener la piel bella e hidratada en todo momento esto se debe a su alto contenido de vitamina c y ácido fólico los cuales son grandes generadores de colágeno también debido a las satoquinas que son proteínas de bajo peso molecular que contiene el agua de coco es perfecta para suavizar el cutis y darle un aspecto saludable y joven agua de coco para el cabello si para el cabello tomar agua de coco ayudará al cuidado de tu cabello pues gracias a su alto contenido en vitaminas c y e activa el colágeno de tu cuero cabelludo y lo fortalece es ideal para prevenir enfermedades del corazón debido a su contenido de potasio y electoritos que ayudan a que el sistema cardiovascular no desfallezca agua de coco para el resfrío el agua de coco se encarga de fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir virus y hongos también ayuda a erradicar más rápidamente aquellos que ya se han instalado en el cuerpo de ahí que sea ideal para cuando estamos resfriados y aún no te vayas porque te voy a contar cuándo y cómo tomarse el agua de coco para que sea muy beneficiosa para tu salud la mejor hora para tomar el agua de coco es en las mañanas cuando estamos todavía en ayunas pues el cuerpo absorbe mejor los nutrientes en el organismo para tomarla lo recomendable es que esta agua de coco sea 100% natural si a veces vemos en los supermercados que venden agua de coco envasada pero debemos fijarnos pues algunas de estas aguas contienen azúcar otros productos añadidos de que sea ideal que tomemos agua de coco 100% natural para aprovechar todas sus grandes propiedades la temperatura en la cual debemos tomar el agua de coco debería ser temperatura ambiente cabe destacar que es mejor sacar el agua de coco cuando este fruto aún no ha madurado pues al madurar la cantidad de líquido disminuye porque pasa a formar parte de la carne que va engrosando como vimos el agua de coco tiene excelentes propiedades para la belleza y la salud de nuestro cuerpo me gustaría que me comentarás abajo cuál de estas propiedades no conocías del agua de coco y cuál te ha sorprendido más ahora espero que incluyas este fruto en tu dieta diaria si te es posible recuerda estos son frutos que dan vida si te ha gustado este vídeo te invito a que le des un like también a que te suscribas a este canal en el botón rojo y actives la campanita de notificaciones para que te siguen llegando estos vídeos